Si tú ya estás cansado de sumar y sumar y que te salgan los generadores pronto ve este video porque te vamos a enseñar a hacer generadores en ArcCAD sin ningún problema. Primero, esta es una plantilla que yo uso siempre para mis dibujos y lo que voy a hacer es nada más rescato las cotas, los ejes más que nada y por lo general los ejes no hay ningún problema, no me voy deshaciendo de ellos. Y si ustedes observan, me voy aquí a la parte que dice componentes, aquí, nuevamente me regrese donde dice basic, le doy clic y aquí vamos a ver que ya tiene prácticamente generados varios conceptos. Vamos a ver que tiene lo que es el muro de tabla roca, planado fino, planado de yeso, la pintura, solo pintura, aquí hay un truco, cuando es planado fino y cuando es planado de yeso normalmente lleva pintura. Entonces hay unos muros que prácticamente se puede decir que nada más ya están existentes y solo llevan pintura o diferentes casos, por ejemplo, un aparente que nada más se va a pintar, diferentes cosas. Entonces, pues bueno, ahí los voy generando. Entonces, aquí el caso es que yo borre todo para que no exista nada. Y bueno, también cuando yo hago un proyecto nuevo lo que trato es de recuperar los cortes que tenemos el F, el C y el A, B, C y el F, que es la fachada, la que yo uso de fachada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en estos momentos. Y bueno, también revisen todo lo que son todas las plantas, planta baja, planta alta, tengan todos los listos. Pero aquí es que siempre tengo la simbología y por lo general en la planta baja siempre dejo aquí los, lo que son los isométricos. Entonces, pues borramos, planta azotea, borramos, y ahora sí, nos acercamos. Aquí sí tenemos la parte de la simbología. Y no se diga en la planta baja, no, ahí tenemos más simbología. Muy bien. Es importante guardar esta ubicación, porque normalmente es donde están dirigidas las vistas de nuestros planos. Esto también es importante no solo para cuantificar y hacer generadores, porque si no al rato se hace un relajo, ¿no? Entonces no sabemos si tenemos que estar ubicando aquí en nuestros planos, donde van a quedar todas las vistas estas que teníamos aquí. Pues bueno, ya no están, ¿no? Las hemos borrado. Y ahora lo que prosigue es lo siguiente. Vamos a planta baja y vamos a checar que efectivamente ya no haya conceptos. Solo pintura, cadena 15x30, chaflán, columna de concreto, pasto. Ok, siguen existiendo detalles. Esto debe de ser porque estamos con los filtros de renovación, no están o continúan activos. Aquí no hay ninguno. Planta baja, planta alta y planta de azotea. Ok, ahora lo que sigue es revisar en el modelo 3D, ¿no? Pues bien, veamos. Y nos siguen existiendo detalles. Y nos siguen existiendo detalles. Y nos siguen existiendo detalles. Estos son porque se conservan aquí en la simbología, entonces también tengan cuidado con eso. Las líneas normalmente no aparecen nada. Entonces revisamos. ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora sí, constructores, ya tenemos esto. Bueno, y ahora sí, constructores, ya tenemos todo en ceros. Y bueno, tanto solo falta. Vámonos aquí. Basic que te dice, la lista está vacía. No hay contenidos o zonas para crear una lista. Pero ellos no contienen, o al menos no contienen algo que se pueda mostrar aquí. Entonces vamos a empezar, ¿no? Y aquí ya tengo unos modelos de planos. Vamos a ver en AutoCAD. Entonces prácticamente esta es la idea, ¿no? Vamos a empezar con estas plantas, o con estas. Control X y nos vamos acá. El problema con el AutoCAD es que no se escala bien. Entonces normalmente no lo tienen que escalar, ¿no? Y bueno, constructores, ya regresamos y ya, por fin, este... Vamos a empezar a colocar los muros. Y bueno, aquí ya tengo varios precargados de los videos anteriores que ustedes pudieron checar. Y en los favoritos, pues ya tengo muro A fina, B fina, A fina, venada. Esto de aquí viene de que un lado es el A y el otro es el B. Entonces yo aplico aquí esto. Si se fijan, aquí viene en la parte de aquí de abajo. Aquí ya vienen ligados también los conceptos. Donde muro T solo fina, A, B. Y ya te dice el muro tabique y aparte zapanado fino. Y bueno, ¿no? Entonces, pues ya seleccionamos este de aquí. El muro A fina, B nada. Lo aplicamos. Y esto es más que nada para los muros exteriores. Aquí es donde empieza todo el show. Porque como podrán observar, después todo esto. Enseñense a trabajar aquí en donde está con el modelo completo. Para que vean dónde están sus acabados. En este caso los acabados quedan del otro lado. Y esto les sirve también para que tengan un mayor control de cómo van a estar. Qué tipo de acabados lleva y así. Entonces. Vamos hacia adelante. El desayunador. Todos los muros que están exteriores. Pues obviamente llevan aplanado fino. No puedes poner yeso. Para todos aquellos que son estudiantes y que no saben. Porque si no el yeso, pues obviamente se lo llevan, ¿no? Se lo llevan. Entonces estos dos se lo llevan fino de este lado. Y este de acá también. Ok. Y ahora vamos con los muros que son solo yeso. En un solo lado, ¿no? Entonces. Fina venada. Yeso venada. Lo aplicamos. Y bueno. Entra los códigos que yo traigo. Vamos a cambiar esta configuración. Y muy bien. Y así lo vamos haciendo. Si vamos aquí a esta parte. Básico. Vamos a ver que ya empieza a poner aplanado fino. Aplanado de yeso. Tanto de muros de tabique. Y bueno. Aquí es donde empieza el show, ¿no? De preferencia ya tengan precargados sus favoritos. Para que ustedes puedan. O bueno. Se ahorran mucho tiempo, ¿no? Entonces vienen aquí. Y ahora pues tenemos otro que es favoritos. Y también tenemos lo que es afina de yeso. Y lo aplicamos. Aquí lo que me interesa que ustedes aprendan constructores. Es a ver las diferentes opciones que se tienen, ¿no? Donde pues también aquí hay que colocar lo que son las ventanas. Y las puertas. Y las puertas, pues bueno. Está esta. De una corrediza. Una fija y una corrediza. Vamos a utilizar esa, ¿no? Y nuevamente vamos a utilizar fina y yeso en la parte de aquí. De más fina y yeso en este lado. No sé las cantidades o cómo lo manejen ustedes. Pero por lo general, como es más cara el aplanado fino, yo trato de acomodarlos. Para que nos quede un poquito más adentro fino. Porque si no luego hay problemas ahí en la hora de estar haciendo los detalles. Y esto va a pasar en lo siguiente. Vamos a tener ahora los muros que son solo yeso. Que es A yeso, B yeso, ¿no? Aquí los aplicamos. Y ya empezamos a colocar todo lo que son los muros de yeso. Refrigerador, la cocina. Y así nos la vamos llevando con otro. No la vamos a hacer tan aburrido. Dejo un corto aquí. Y bueno, les voy mostrando poco a poco cuando empiece a hacer los pisos. Vamos a hacer un corto aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!